El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a fines del siglo XV. Su nombre alude al redescubrimiento de la cultura greco-romana y la filosofía clásica. Además, se inspiró en el humanismo, un movimiento del siglo XIV que exaltaba la naturaleza humana en oposición a las restricciones impuestas por la religión ortodoxa. El movimiento renacentista estuvo acompañado por importantes avances científicos e invenciones de la época, como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, en la que el Sol era el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor, y la invención de la imprenta desarrollada por Johannes Gutenberg en 1450. Debido a la capacidad del uso de la razón, la imagen del hombre resultó venerada y se generó una revolución intelectual al poder difundir de manera masiva textos poco conocidos que promovían la renovación de la cultura y los valores tradicionales greco-romanos. El Renacimiento fue un período de transición entre la Edad Media y la Era Moderna y resultó un cambio gradual que impactó en todos los ámbitos de la vida. Significó el renacimiento del aprendizaje y la sabiduría, tras un largo período de decadencia y estancamiento cultural. Entre las principales características del Renacimiento se destacan, los descubrimientos. Grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar. El Racionalismo. La fe se vio cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón, que pudieran explicar la realidad dejando de lado el dogmatismo de la Edad Media. El Humanismo. El hombre se consideraba el centro del universo y el fin último de la creación. Dejó de lado el teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, aunque seguía creyendo en la Deidad como la creadora del universo. La Naturaleza. Los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en la pintura y la escultura. El arte, como una de las creaciones humanas, resultó una actividad valorada y fue la principal disciplina por la cual se manifestó el movimiento renacentista, que se basaba en la observación del mundo y su expresión a través de la razón y el conocimiento. Los grandes pensadores se resultaron claves para la revolución científica y cultural del Renacimiento, como el astrónomo Nicolás Copérnico y el físico Galileo Galilei que desafiaron las ideas hasta entonces aceptadas y plantearon la teoría de que el Sol era el centro del universo y el planeta giraba alrededor del astro luminoso. Esa teoría fue prohibida por la Iglesia durante muchos años, aunque eso no evitó que los científicos continuaran indagando en base a esa teoría. El movimiento renacentista colaboró para que ese nuevo conocimiento se diera a conocer cada vez más. El período de auge del Renacimiento fue entre 1490 y 1527, y los principales representantes fueron, Leonardo da Vinci, Italia, 1452-1519. Considerado el último hombre del Renacimiento y un genio solitario. Algunas de sus obras son, La Mona Lisa, La Virgen de las Rocas y La Última Cena. Miguel Ángel, España, 1475-1564. Considerado un artista con enorme potencial creativo. Aunque se destacó como escultor, una de sus obras más conocidas es la creación de Adán, un fresco gigante en el techo de la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Rafael Sancio, Italia, 1483-1520. Considerado un artista que supo expresar el espíritu clásico, con armonía, belleza y perfeccionismo. Aprendió de los estilos de da Vinci y Miguel Ángel. Una de sus principales obras es la Escuela de Atenas, pintada en el Vaticano. El arte, la arquitectura y la ciencia se fusionaron de manera perfecta durante el Renacimiento. El artista Leonardo da Vinci aportó principios científicos sobre la anatomía que permitieron recrear el cuerpo humano con una precisión extraordinaria, tanto en la pintura como en la escultura. El arquitecto Filippo Brunelleschi analizó desde la matemática cómo diseñar edificios inmensos y perfectos en cuanto a su técnica arquitectónica, con cúpulas ornamentales que mantenían la armonía y sin perder la opulencia. Los descubrimientos científicos tuvieron un gran impacto entre los persadores como Copérnico, Galileo y Descartes, que plantearon una nueva visión de la astrología y las matemáticas. El humanismo del siglo XIV alentó a los europeos a cuestionar el rol de la Iglesia Católica Romana y esa inquietud se acrecentó durante el Renacimiento. A medida que más personas aprendieron a leer, escribir e interpretar las ideas, comenzaron a examinar y criticar la religión tal como la conocían. La imprenta permitió que se difundieran textos como la Biblia, por lo que la mayoría de las personas la leyó por primera vez. En el siglo XVI el monje alemán Martín Lutero dirigió la Reforma Protestante, un movimiento revolucionario que causó una división en la Iglesia Católica tras cuestionar algunas prácticas y enseñanzas de la Biblia. Así surgió el protestantismo.